Mujer Árbol Mujer Árbol Mujer Árbol Conejo Conejo Hora Puerta Ah, ya sé Alicia en el País de las Maravillas ¡Buen! ¡Ema! Oye, iba a decir esa vaina Pero era como evidente A ver, esta Yo no sé, ¿qué es? No, ese es este... Ah, ya sé, ya lo tengo ya Se está tapando... Los hombres de negro Dos No, Armagedón Los hombres de negro Los hombres de negro Escucha, pero... ¿Y el gato por qué? Los hombres de negro Es que, en verdad, no es como... Como que hay que seguir las frases Con los lentes Los elementos Los elementos La idea De qué película se trata A ver esta Ya está, ya ¡Vamos, Azcar! ¿Así tan rápido? Sí, miren los viejos Azcar Ah, este... Estas nos hemos copiado en Cinescape, ¿no? Todo este... Sí, sí, sí Comalón Sí Comalón es este... Mi pobre angelito Mi pobre angelito En Cinescape lo tienen una pantalla inmensa Acá lo tienen pasión ¡Aca es artesanal! ¡Aquí es artesanal! ¡Ata la pata! ¡Ata la pata! ¡Aquí! ¡No vayan! Sistema solar Linda Imperdible Imperdible ¿Quiénes actúan en el Sistema Solar? Está Isselita Ponce de León Espectacular Javier Valdés Espectacular Sebastián Zamudio Espectacular Y bueno, Adrián Ugarte Chica Almodó ¿Tú también estás? Sí, yo también Y César Ritter Espectacular Igual vamos a ir a verla ¡Ah! Ya veré ¿Estás ahí? ¡Hala, hala! Ah, ahí sí me fregaste ¡Ah! No, no, ya está Aguanta, aguanta, aguanta ¡Sueños de Gloria! No, no, no Ocean's Eleven No Ocean's Eleven Ocean's Eleven Ocean's Eleven Ocean's Eleven Ocean's Eleven Ocean's Eleven ¿No es? No, no es Ocean's Eh... Hala, hala, hala Hala, y se van en bote Al final se van en bote Sí En verdad es bien Bien palomía Porque yo he visto la película Y no es así Un poco, un poco ¿Alguien hace caca? ¿Alguien hace caca? ¿Señor de fuga? ¿Señor de fuga? ¿Señor de fuga? ¿Cómo hace Señor de fuga? ¿Se trasluce qué? ¿Se trasluce, no? ¿Se trasluce? ¿Has leído? Me queda claro ¡Te conozco! ¿Qué pobre angelito? ¿Qué pobre angelito? ¿De nuevo? ¿Qué pobre angelito? No, Titanic ¿Qué angelito? Titanic Dibujo ¿Y el angelito está muerto? Titanic No, tiene su hijo, pues, ¿no? ¿Esta sí? ¿La tía que tira el...? ¿No queda en boliche? No Ah, pero sí es Titanic Sí es Titanic Toda la historia, mire, es que belido Se congela Se congela, se va en bote ¿Está todo? Y el angelito no se ve ¡Y esta! ¡Esa! ¡Esa es cua cosa! ¡Esa es este! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero la gente no ve, pues, mira A ver Y bueno, necesitas otra cámara ¡Volvera, foturo! ¡Volvera, foturo! Ahí está ¿Ya adivinaron? Sí, porque se trasluce Se trasluce todo ¡Ah! ¡Hasta la pata! ¡Muy bien!